Hola chavales, yo soy el BurgerXB y hoy os traigo Pokémon Naruto Shippuden Advance Ninja Shadow versión 1.02 Bueno chavales, en este video chavales básicamente vamos a ver, jugar y descargar y hablar sobre el muy genial Pokémon Naruto Shippuden Advance Ninja Shadow V 1.02 Este es un hack run chavales de Pokémon, obviamente, rojo fuego como se puede ver, nuevo mapeado y muchas cosas muy geniales ¿Como que? Bueno pues, una nueva patética de generar super intro Tenemos el OAC de los juegos del Shippudambre Hola mardito Akatsuki, un gusto en conocerlos, imagínalo en chino o japonés, suena cool ¿verdad? Yo soy, yo soy, el OAC de los juegos de la marina No carajo, no, soy Shippudoa, el rey de los Shippudes y el culero más grande del mundo Me gustan los culos y también las kwaifus Y mira esto, puedes adivinar que hay en esta... ¿Eso es una pastilla? ¿Te la vas a comer? ¿Vas a explotar con ella? No, esto es... Una pastillita de Mario Pastillas Ese juego ni siquiera existe Claro que sí, es de Doctor Mario, pero yo siempre tenía la costumbre de decirle Mario Pastillas Mira, escucha mierda, escucha mierda Y aquí hay un pergamino Y del pergamino... ¡Séguilo Shippud! Maldita sea, son increíblemente cool Y super kawaii, vuelve a mi pergamino A la pastilla Cállate Como sea, dime tu nombre Ah, perdón, era sin ese Mowly shit, tu nombre es una mierda Ah, sí, sí puedo dar lo que tú digas Ahora permíteme ponerle nombre a tu nieto El mejor rival de toda la vida No me llamo Doctor ¿Estás seguro de lo que se llama Doctor Cu... Pero claro Carajo, Burger Solo encógeme Pero me dejo de terminar Pero bueno chavales Veamos, veamos, veamos Veamos un poco más sobre el juego El juego obviamente está creado por NarusunaX A como dé lugar Si encuentro su red social O página donde esté más activo Pues te la dejo en la descripción del video para que la visites El juego está en su versión 1.02 Es decir, que la anterior tenía bastantes errores Pero eso no quita el hecho de que aún sigue teniendo errores Así que vamos a salir, por Dios Para darle más ambiente a este puto video El juego usa como base Pokémon Rojo Fuego Lo que quiere decir que... Es posible que tenga la misma historia que Pokémon Rojo Fuego Solo que con mejoras Y algunas cosas cambiadas en el mapeado Como se puede ver Y si te estás preguntando ¿El juego está completo? Déjame decirte que... No, no está completo Es broma, sí, sí está completo Hasta la Elite 4 O sea, la final del juego Que se encuentran en Pewter City Y a ver chavales El juego es un tutti frutti de inglés y portugués Por lo cual puede que sea un poco más complicado jugarlo Para nosotros los españoles Salvo que tenga alguien y lo traduzca Pero bueno chavales Pasemos a lo siguiente La cual es ver mi nombre Soy un Shippuden también Me llamo Burgi Quien diga que ese no es un nombre de Shippuden Akatsuki está equivocado Los starters o Pokémon iniciales que tenemos en este juego Son Naruto El Narutito Narutito y... Sasquecito Oh, sí, Sasquecito ¿Quién es este mierdas? Kid Sakura Yo no te recuerdo haber agarrado Que el señor te reprenda, satanás Dios, pero que satánico es este juego Acabo de agarrar a Sasquecito Y de repente la hermana viene a ayudar pues Hermana Te dije que no me visitaras Ay hermanito Sasquecito Conozco tu putería Sé que eres un puto de día Y que eres una puta de noche Hermana No eres serio sin eso Bien, dejando de lado la trama de esa estúpida Veamos lo importante Las características de este juego Las cosas buenas que tiene Y las cosas malas Este juego no está de parceros Pero no le damos caso Tenemos aparentemente más de 70 personajes de Naruto Y ninjas Y Akatsukis Bueno, lo de Akatsukis no lo dice Pero igual Akatsukis Locos, magnéticos Y locos Y... Y locos Akatsukis Por el momento No sé si este mundo Este Hack Room Tiene solo personajes de Naruto Son 70 personajes de Naruto Y ninjas Y surtido entre Pokémon Limones y animales No sé Porque por el momento No me he encontrado un Pokémon Me encontré un montón de bichos raros Como a este perro sin vacunar Está rabioso Y este es el sualconeja Playboy Judy Hopps Con culo Bien esponjoso, joder Y por alguna razón Me está levantando el pepino Calma ya, pepino Una característica que me encantó muchísimo Es que tenemos ataques nuevos Ataques de Naruto Y ninjas Kunade Sharingan Kunei Attack Char No sé qué puta madre es Pero a ver qué es Oh, por Dios Ataques ninjas Nuevos movimientos A ver Ok Cargando chácara O no sé qué mierda fue eso Pero subimos el ataque Y mi ataque especial Bueno pues Vamos a encargarnos de esta mierda Usando un kunai Attack Parece un ataque débil Ah Es lo mismo que me está lanzando a mí Listo Nos encargamos de la rata hermosa Que Ay Dios La maté Me siento mal por mí mismo A ver Dios Este juego de verdad chavales Que es inestable Traté de agarrar a Naruto Pero aparentemente No El juego tiene un estúpido horror Y no puedes agarrarlo Así que agarras asquecito El juego también tiene habilidades nuevas De la séptima generación De Pokémon No de Naruto Tenemos huelgas japonesas Y también inglesas Según el anime Tenemos power-ups exagerados Conocidos como transformaciones en batalla Lo que sería un juego Pokémon normal La mega evolución El mapa ha sido actualizado Como se puede ver El centro Pokémon sigue aquí Hay árboles aquí La tienda Puchamón no está aquí Y han puesto una puta casa por aquí Y miren Jesucristo ¿Qué? ¿Qué es eso? Arte Sharingan Somos ninjas Dios Yo pensé Apenas pensé que él era Jesucristo Pero no Todos somos Jesucristo Tenemos nuevos objetos Las debilidades y las ventajas Están actualizadas Es decir Que ahora el eléctrico Se aprovecha con el tipo tierra O el eléctrico es más fuerte Ante el tierra Y los ataques de viento Son débiles contra los ataques Tipo fuego ¿Entienden? Cambiaron las debilidades Lo que se conoce en este juego Como bicicleta Son botas ninja Para correr como un ninja Ninja Me oculto como ninja Atrás de los techos Nadie me ve Debo compartirme una opinión personal Sobre una de las penúltimas características Y es que el juego dice Que tiene dificultad muy elevada Pero no lo creo literalmente Porque cuando derrotas a alguien Este alguien te da Ping experiencia Por ejemplo Cuando derroté a Naruto Al de rival O el nombre que le hayas puesto a tu rival Básicamente te dará 300 de experiencia Hostia ¿Qué es eso? Y la última característica Que es como un bono Es que tenemos 5 ninjas Que son ninja fusiones Narusake Hinakura Hiroichi Saidori Y Kobashi Se combina con Kobayashi Y nota chavales Recomiendo que guarden bastantes veces la partida Debido a que este juego En pocas palabras se puede resumir Tiene errores Como siempre La descarga del juego En la descripción del video Te la dejo Te dejo también las redes Del creador Si es que la encuentro O si es que tiene Para que pueda aspectarlo De besos y abrazos Y un montón de gente Ahí en su Twitter O algo así Pero bueno Sin más cosas que decir Asaltar esto Bueno chavales Espero que les haya gustado Este video Si es así No olvides regalarme Tu me gusta Más tu comentario Bueno pues eso es gratis Y para saber que están Vibers Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad Que les puede gustar Y no se olviden De activar la doble de la campana Que está al lado del botón De suscribirse Para que YouTube Les avise que Burger Sube un nuevo video Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos charingan Vemos